Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Distrito Emprendedor. De verdad que nos complacen muchísimo poder contar con su audiencia el día de hoy. Hoy cambiamos un poquito de locación, pero siempre nos mantenemos acá en uno de los puntos más representativos de Punta Arenas y sobre todo es uno de los puntos de moda acá en Punta Arenas. Nos trasladamos prácticamente al casco urbano de nuestro cantón central de Punta Arenas y estamos en el boulevard de la Casa de la Cultura para que se me ubiquen un poquito aquellas personas que tal vez no son de Punta Arenas centro. Este boulevard está a un costado de la Casa de la Cultura, exactamente frente al INSS, que se ha convertido en el nuevo punto de moda y de referencia para todo Punta Arenas y para nuestros visitantes. ¿Por qué? Porque ahora es nuestro boulevard gastronómico. Y en este boulevard gastronómico se ha creado un oasis de belleza, un oasis en donde usted también puede venir a refrescarse un poquito más, no solamente con nuestra cultura gastronómica, sino que también puede venir a adquirir productos de altísima calidad elaborados por una mujer increíble. Una mujer que constantemente está en procesos de capacitación, en procesos de investigación, es una mujer imparable. Desde que la conocí, les juro que hoy llegué y yo dije, pero ¿cómo ha crecido? ¡Qué montón de productos! Y la respuesta de ella fue, Patricia, aquí tengo solo la mitad. Esto es parte del desarrollo tan grande que ha tenido esta mujer, que definitivamente es imparable. Un gran ejemplo de superación para cada una de nosotras que estamos en casa. Hoy estamos, como les comentaba, en el boulevard gastronómico y estamos en el punto de Sisi Cosmética Natural. Y nos acompaña, como les comentaba, Doña Silvia Sinfonte. Que es la propietaria y la creadora de todos estos productos. Silvia, gracias por acompañarnos en Distrito Emprendedor y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Y compartir con todos los que nos están viendo por las redes sociales. Muchas gracias. Silvia, empecemos, como dice uno, por los orígenes. ¿Quién es Silvia Sinfonte? Por ahí cuando, de hecho hoy me di cuenta, así, porque usted me lo dijo, porque por ahí tal vez en algún momento pensé, es que Silvia es de Esparza. Y hoy me di cuenta que no, que Silvia es tan porteña, tan porteña, como dice uno, como el churche. Sí, yo soy de Punta Arenas, 100% porteña, por el lado paterno y materno, desde mis abuelos, mis abuelos, vivían aquí en Punta Arenas Centro. Soy, bueno, soy la dueña de Sisi Cosmética Natural, soy abuela. Ajá. Sí, tengo un nieto de casi dos años, tengo dos hijos, dos bellos hijos. Y estoy muy feliz de estar aquí, en este punto del Boulevard Gastronómico, este punto de Sisi, aunque haya sido un poco tiempo, lo que tenemos aquí como tres, cuatro meses, he visto bastante crecimiento. Sí, no, y de verdad que sí se ha vuelto en un punto muy, pero muy importante de referencia para las familias. Más adelante vamos a hablar de cómo llegó Sisi Cosmética Natural y doña Silvia Zinfonte acá, al Boulevard Gastronómico. Ok, acabamos entonces de confirmar que doña Silvia no es de Esparza, vive en Esparza, pero pues toda su niñez, su adolescencia, su juventud, es de acá en Punta Arenas. Sí. Silvia, ¿cómo fueron tal vez esos años acá en el puerto? O sea, crecer a la par del mar, esta adolescencia tan libre que vive uno, por decirlo así, acá, a orillas del mar. Bueno, yo, bueno, nací, crecí en Punta Arenas. Yo me fui de aquí a vivir a Esparza hace como 12 años y siempre recuerdo que era, todo era en la playa. Andar en bicicleta, ir a jugar fútbol a la playa, descalzos, ir con todos los amiguitos del barrio, juntos a bañarnos en la playa. Ese era como lo de todos los días. Silvia, cuando, vamos a ver, cuando ya uno pues va creciendo, va dejando ciertas etapas, ¿cómo fueron esos primeros pasos de Silvia en el mundo de la cosmética? Desde que estabas niña siempre pensaste en meterte en este mundo de los artículos de cuidado personal o te salió así como de repente? Bueno, cuando estaba joven, me gustaba mucho siempre cuidarme la piel. Siempre andaba quitándole cremas a mi mamá y poniéndome cosas y bloqueadores. Sí, sí. Y verás que a raíz de tu pregunta me pongo a ver que de verdad que esto venía desde que estaba joven. Igual me encantaba estar tomando, yo era como muy naturalista, todavía joven, me acuerdo que fui vegetariana. Hablaba hace 30 años. En aquel tiempo no se manejaba tanto el concepto de ser vegetariano. Sí, así es. Y yo creo que por ahí también venía ese gusanito, ¿verdad? Con mi abuela también. Ahora me he dado cuenta también que mi abuelita, por el lado paterno, le encantaba hacerlo de las cosas que yo hago, ¿verdad? Claro, con las herramientas de esos tiempos. Claro. Pero sí hay algunas recetas de ella, de ciertas cositas para la piel y con ciertos aceites y cosas naturales. Entonces yo creo que es de familia. Sí, Silvia, cuando estabas joven te hacías algunos tratamientos naturales que no sé, yo me acuerdo cuando uno estaba más chiquillo, ¿verdad? Que le decían que acepte una mascarilla con avena, que acepte la mascarilla con miel. Con aguacate. Ajá. Que pongas el aguacate en el cabello para darle hidratación. Sí. ¿Hacías esas cosas cuando estabas más joven? Claro, sí. Tenés toda la razón. En eso pasaba yo. Era como dicen, bien coqueta. Ajá. Ajá. Sí. Ven, o sea, hay cosas que todavía se mantienen y yo creo que se van a mantener por toda la vida, ¿verdad? Nada más que ahora tal vez ya los encontramos en productos concentrados. Sí, ya productos bien estudiados y bien elaborados. ¿Lo traes entonces en tu ADN? En mi ADN, esa parte de los cosméticos y el de ser emprendedora porque mi papá fue emprendedor. ¿Ah, en serio? Sí. Mi papá de origen muy humilde, este, él llegó a tener una empresa de trailers y de, ¿cómo se llama? De transporte. De transporte. Ah, entonces sí, ya venías con ese chip. Ya uno se mete en este mundo, ¿verdad? Desde muy chiquito. Y aprendí muchas cosas de él, que por cierto, bueno, él murió el año pasado. Ajá. Este, tengo algunas cosas guardadas en mi casa, como la máquina de escribir que él usaba en su oficina, porque yo trabajaba con él. Ajá. Ahí está guardada. Bueno, esos son los amuletos. Sí, exactamente. Esos son esos, esos amuletos que siempre nos van a acompañar porque tienen un valor sentimental, creo yo. Silvia, ¿cómo empezaste ya de manera formal a incursionar en temas de ya elaboración de productos? Porque una cosa es cuando nosotros nos cuidamos y nos hacemos, este, pues, estos tratamientos caseros. Cositos básicos. Exacto. Pero ya, ¿cómo empieza este gusanito ya de empezar a producir, empezar a, a ya crear productos como tales? Y a registrarlos. Exacto. Bueno, yo en el 2017, pasé por donde asustan, como dicen, yo soy sobreviviente de cáncer. Y durante mi tratamiento, siempre lo cuento, digo, yo digo, wow, hasta yo me asusto, ¿verdad? Porque durante mi tratamiento dije que, como parte de, de mejorar mi, mi salud, ¿verdad? Empecé a buscar productos naturales que estuvieran libres de químicos tóxicos. Entonces, durante ese tratamiento de quimioterapia y radioterapia fue que yo dije que, como no encontré lo que yo quería, que iba a empezar yo a, a producirlos. Claro. Y a estudiar. Entonces, eso fue también como un, como un punto que me, que me motivó durante ese proceso a, a hacer algo que era por mí y que iba, y que yo quería hacer un negocio de eso. Parte de tu proceso de terapia y recuperación, se podría decir. Sí, de recuperación y durante. Sí, correcto. Durante el proceso. Entonces, eso me distraía y me sacaba de, de estar pensando, ¿verdad? Y de los malestares que uno tiene por los procesos esos, ¿verdad? Que son muy pesados. Claro. Y que duran varios meses. Exacto. Silvia, entonces vos, en esta etapa, ¿verdad? Tan, tan crucial de tu vida, ¿verdad? Empezaste entonces a investigar. Empezaste a investigar. Porque podríamos decir entonces que sos literalmente empírica en este tema. No, en ese momento. Ahora ya no tanto, en aquel momento eras empírica completamente. Sí, en ese momento pues sí, pero empecé a estudiar, investigar y estudiar y pasaba horas de horas en esto. Cuando investigabas esas cosas y lo investigabas, por ejemplo, sobre las bases y sobre las propiedades de algunos productos, de algunos elementos que ibas a utilizar. Sí, y yo quería que fueran productos que te alimentaran la piel de verdad. No quería nada de derivados de petróleo ni nada de esas cosas. Ajá. Más porque también soy, me gusta esa parte de la ecología, ¿verdad? Yo sé que hay ciertos aceites y cositas, pues contaminan y eso. Entonces, empecé a investigar y, bueno, y ya aprendí bastante. ¿Cuál fue ese primer producto que sacó Silvia en ese momento sin ser Sisi? Solamente ese producto que salió de esa etapa de tu vida. Mira, es que lo primero que hice fue jabones y también hice unos ungüentos como para las manos, que eran muy sencillos de hacer, porque ahora pues los procesos que llevo son diferentes, con pH neutros y emulsionados y hay que jugar con las temperaturas. Pero en ese momento fue una jabones y unos bálsamos. Ajá. De unos ungüentos, sí, claro. ¿Te acuerdas de qué era el jabón? Los jabones que hiciste, ¿te acuerdas? De avena. De avena. De avena y los bálsamos también. Y se los empecé a vender a mi familia. O sea, desde que los hiciste, de una vez los hiciste para producir, para comercializarlos. Para comercializarlos. Esa era la idea también, porque digamos, cuando yo pasé lo del cáncer, yo tenía otro negocio y me quedé de cero. Claro. Porque ya no podía trabajar y lo que tenía ahorrados también se fue. Entonces lo vi como una manera de sustento. Bueno, qué interesante. Vean cómo, es muy curioso, pero la mayoría de las ideas de emprendimiento salen en situaciones muy, pero muy específicas en la vida de los que nos convertimos en emprendedores y en empresarios. Y cómo, en este caso, pues, de Silvia, una idea que empezó para mejorar su condición de salud, su condición, ¿verdad? Específica. Y ahora, luego se va convirtiendo en una idea de negocio que va a hacer prácticamente que el sustento de su familia. Y yo les puedo asegurar que Silvia, en ese momento, cuando creó ese jabón de avena, no tenía idea de hasta dónde podía llegar o ha llegado lo que hoy es Sisi Cosmética Natural. Estamos hoy desde el punto de venta de Sisi Cosmética Natural, ubicado en el bulevar gastronómico de Punta Arenas, a un costado de la Casa de la Cultura. Estamos conociendo la historia de una gran mujer emprendedora. Y recién estamos comenzando. No se despegue porque a la vuelta de esta pausa vamos a empezar a conocer los orígenes de esta empresa que hoy ya da empleo a más de cuatro personas. Ya volvemos con más de la historia de Sisi Cosmética Natural y su propietaria, doña Silvia Sinfonte. Hola amigos de A Caballo, les habla Yadid Valerio, desde Rancho El Corral. Quiero invitarlos este sábado a partir de las 5 de la tarde para seguir viendo su programa Hablemos de Caballos y Más. Por Radio Puerto TV y su canal de YouTube. Los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor, en donde en serio les digo que es un honor, de verdad, tener a una mujer como Silvia Sinfonte acá en este programa, porque de verdad les digo, de hecho les comentaba ahora fuera de cámaras, que es una de las pocas mujeres que yo en lo personal conozco, sé que hay muchas acá en Punta Arenas, pero que yo personalmente conozco, les admiro, les valoro y les reconozco esa sed de estarse capacitando constantemente, esa sed de innovar con su empresa, de siempre querer llevarla 1, 2, 3, 4 y 5 pasos más allá de lo que tienen en este momento. Tengo ya años de seguir a doña Silvia y de verdad que soy fiel admiradora de esa actitud que ella tiene de siempre querer saber más. Decíamos en el segmento anterior, Silvia, que empezaste con esto en aquella etapa de tu vida, en donde quizás como muchos empezamos a investigar libros, tutoriales y como muchos empezamos pues de manera empírica, pero al día de hoy esa parte empírica quedó atrás ya hace bastantes años, porque empezaste todo un proceso de formación y una formación integral, verdad, no solamente en la parte de formulación y creación de productos, sino ha sido un crecimiento integral de Silvia Sinfonte. Silvia, pero vayámonos a los orígenes como tales ya de Sisi Cosmética Natural, porque en ese momento que creaste el jabón, tal vez no pensaste en Sisi Cosmética, nada más pensaste en algo que te llegara a mejorar un poco el tema de tu salud y también ayudar un poco a tu familia. En ese momento Sisi no estaba proyectada. ¿En qué momento nace Sisi Cosmética Natural? Vieras que en el año 2018 me llamó una amiga y me dijo que había un programa del Ministerio de Economía del MEC, un programa, un plan piloto de Mujer y Negocios, y que era en Quepos. Wow, en Quepos. Entonces participé, me escogieron y empecé a viajar a Quepos por más o menos ocho meses, dos veces por semana. Ahí empezamos a, me empezaron a enseñar un montón de cosas que yo no sabía, digamos, como la área administrativa, cómo desarrollar un producto, cómo enfocarlo, cómo hacer un modelo de negocios básico. Ahí nació el nombre Sisi, porque también tenía que poner una marca, y ese es como, es Silvia Sinfonte. Ok, ese es Sisi. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿cómo nace el nombre Sisi? Ok, y de hecho tiene hasta mucha similitud, ¿verdad? Porque el nombre, la letra es como tal, exactamente como se escribe tu nombre. Sí, y el logo que tiene es un símbolo infinito. Ajá, correcto. Entonces yo lo veo como infinitas posibilidades, como infinitos productos, como infinita belleza, ¿me entiendes? Entonces le puedes meter un montón de cosas. Y ahí empezó como a estructurarse Sisi. Cuatro años prácticamente, por ahí, cinco años vamos a cumplir por ahí. Sí. Y en cuatro años, Silvia, ¿cómo ha sido ese proceso de crecimiento? Enfoquemos primero en ese proceso de crecimiento de Silvia Sinfonte, y luego nos vamos a ir a ese proceso de crecimiento de Sisi. Ok. ¿Cómo ha crecido Silvia Sinfonte desde esa llamada telefónica al día de hoy? Es que viera que parte de, parte de este proceso de Mujer y Negocios, no solo era esa parte técnica, ¿verdad? Sino que también nos abordaban a nosotros como mujeres. Claro. Porque nos daban capacitaciones INAMU, cuando el MEC, INA, eran muchas instituciones que estaban metidas ahí, y nos hablaban hasta de la parte de empoderamiento femenino. Claro. Y de patrones que teníamos que romper para, de ciertos comportamientos, ¿verdad? Para poder crecer como mujeres. Ajá. Y pensar en tus sueños. Claro. No pensar en la otra gente, sino pensar en uno mismo, sin culpabilidad, sino que tenemos derechos, e infinitas posibilidades. De ahí viene entonces todo este proceso. Vean qué interesante cómo de verdad todo va teniendo una congruencia y creo que ese es el proceso pues natural que deben de llevar las empresas, ¿verdad? Creo que todo se va relacionando de una u otra forma. Silvia, ¿y cómo ha sido ese proceso de evolución de SISI con Mética Natural desde esa llamada telefónica y desde ese primer proceso con el MEC? Vieras que de ahí nos entrelazaron con otras instituciones, nos hablaron de ONU Mujeres, me acuerdo de una capacitación del INAMU, y yo empecé a investigar. ¿Los ONU Mujeres? ONU Mujeres. Ajá. Que los derechos y muchas cosas que uno desconocía. Y participé en unas capacitaciones de ONU Mujeres que eran a nivel centroamericano. Ok, Silvia, y ahora vayámonos a la parte de ese crecimiento que ha tenido SISI Cosmética Natural desde el momento de aquella llamada en donde dijiste sí, a ese proceso inicial con el MEC. Bueno, en este proceso de Mujer y Negocios, bueno, que intervenía el INAMU, INA, MEC, hasta UNET, nos enseñaron, bueno, nos dieron muchas herramientas, ¿verdad? Muchas capacitaciones, mucha información, pero hay cositas que a uno le van quedando, ¿verdad? Me acuerdo que Shirley y una muchacha del INAMU empezó a hablar de ONU Mujeres y los conceptos que ellos manejaban y todo, entonces yo empecé a investigar. Y participé en procesos ahí de capacitación y gané unos programas que eran a nivel centroamericano y aprendí muchas cosas que eran para mejorar mi aspecto financiero, estadísticas, que me ayudaron como a impulsar y a perder ciertos miedos, ¿verdad? Porque a veces uno tiene miedo de dar ciertos pasos, como ciertas inseguridades, pero eso me empoderó mucho, me dio como más seguridad. Claro, y es que a veces eso creo que es una como de las debilidades que normalmente tenemos muchos emprendedores, ¿verdad? Esa limitante, casi que esa barrera mental a veces que nos ponemos, ¿verdad? Del miedo a ordenarnos financieramente porque tal vez pensamos que nos vamos a restringir, ¿verdad? Y también ese miedo a apostar a nuestros sueños y decir, ok, yo creo en esto, esto tiene potencial, me voy a arriesgar, ¿verdad? A ver cómo le invierto, ya sea por medio de un pasivo o incluso hasta uno mismo, ¿verdad? A decir, bueno, voy a sacar de mi dinero tanto para empezar a invertirle, ¿verdad? Esos saltos de fe, les digo yo, ¿verdad? Y vean qué interesante, de verdad, cómo las capacitaciones, la formación es tan importante no solamente para temas administrativos, Silvia, sino también para irnos empoderando nosotros y irnosla creyendo. Creo que eso ha sido mucho, ¿verdad? De este proceso de formación que has llevado, porque estas dos capacitaciones han sido solo como el inicio de muchas otras que has llevado, ¿cierto? Sí, sí, estas me dieron mucha estructura también personal y administrativa, ¿verdad? Sí, de ahí, por medio de una mujer, entré a otra capacitación de Voces Vitales Costa Rica, financiado por ellos también. Ahí me certifique como mentora en liderazgo. Wow. Y ellos lo que te enseñan es, ahí es como autoliderarte primero, para poder después ayudar a otras mujeres. Wow. Porque si no puedes vos como vos misma, no puedes ayudar a otras. Claro, claro. De ahí siguieron más capacitaciones con, bueno, con Inamo. Yo participé en el programa de fondos no reembolsables del Inamo. Del Inamo, fue mujeres. Ajá. Y logré ganar y eso me dio un impulso increíble para poder registrar mis productos, que ahorita tengo registrado 62. 62 y 62 productos de Sisi Cosmética están registrados. Sí. Wow. Y vienen 60 más en estos momentos, están en proceso. Tienes una cartera de productos de 120 registrados, Silvia. Sí. Wow. Ese fondo también me permitió registrar mi marca. Ajá. Había que blindarse, ¿verdad? Por supuesto. Y ciertas cosas y protegerse. Claro. Y, bueno, me ayudó también con materia prima. Bueno, eso fue un impulso increíble. Ustedes no saben lo que a mí de verdad me enorgullece tanto traer este tipo de historias acá a esta plataforma para que usted no solamente conozca a la persona que hay detrás de un hombre comercial, sino para que abramos un poco más esa visión que muchas veces se maneja de no hay apoyo, no colaboran, no hay opciones. Y creo que Silvia es un claro ejemplo de que hay muchísimas instituciones que están de la mano y que están también para colaborar en el desarrollo de los emprendimientos. Y lo que pasa es que a veces nos falta empezar a indagar e investigar, acercarnos, arriesgarnos también a participar, a tocar las puertas, ¿verdad? Que muchas veces le dicen a uno, ah, es que mira, anda al X institución y lo primero que te dicen, no, mira, es que ahí no te van a ayudar, mira qué es esto. Pero Silvia, vos sos un claro ejemplo de que has llevado todo un proceso de la mano con cada una de estas instituciones y Sisi Cosmética sigue ahí. A ver, para los que tal vez conocemos un poquito de esto, registrar 60 productos no es sencillo, ni se hace de la noche a la mañana. Ahora 120, Silvia, mis respetos de verdad, mis respetos para vos y para todo el crecimiento que has tenido. Gracias. De ahí, después del make y luego de mujer, llegué a FIDEIMAS y ahí yo conseguí un préstamo. Wow. Yo no era sujeta a crédito. Ajá. Entonces FIDEIMAS es como mi aval. Ajá, correcto. Entonces conseguí un préstamo para mejorar todavía mis, pues mi situación, ¿verdad? Como para mejorar la estructura del negocio, para mejorar los productos, para capacitarme más. Ajá. Silvia, de los últimos procesos quizás que has llevado en esta, en este desarrollo integral, ¿verdad? O sea, de formación como, ya no como emprendedora. O sea, yo honestamente te digo, yo lo catalogo ya como empresaria. Me comentabas que estuviste en un proceso que fue auspiciado por la Embajada Americana. Sí. Básicamente es en qué consistió y cómo llegaste a ese proceso. No me vas a creer, pero la misma amiga me escribió y me dijo que había un concurso para, de la Embajada Americana. Y tu amiga es increíble. Sí. Y participé. Ajá. Era, participamos 2,700. Wow. Y escogieron 30 y en esas quedé yo. Wow. Ahí fue una capacitación también, digamos, de marketing, de, bueno, también integral, de todo, vimos. De ahí rescato que yo tenía que buscar, porque en cosmética natural hay mucha competencia. Sí. Entonces, que yo tenía que buscar océanos azules. Ajá, sí, me hablabas de los océanos azules. Que eran como nichos de mercado, que no estaban tan explotados para incursionar ahí y generar algo muy rentable. Ahí es donde salió la línea que estoy manejando ahora, que es como identidad costarricense y como souvenir. Ah, ok. Que ya los vamos a conocer. Sí. Y también generé mi plan de negocios. Súper importante, importantísimo en cualquier emprendimiento, el plan de negocios. Y vamos a llegar ya al, vamos a empezar a escudriñar esa cartera, ese portafolio de productos de Sisi Cosmética Natural. Vamos a conocer la familia de Gallito, Gallo Pinto, así es como se llama, ¿verdad? Gallo Pinto y Churchill. La familia Gallo Pinto y Churchill, que son parte de estas, de ese concepto de océanos azules, que nos comentaba Silvia. Y no se despegue, porque al volver vamos a conocer a la línea Gallo Pinto y a la familia de Churchill, para que usted desde ya empiece a buscar las redes sociales y hagan la compra de esos productos. Ya casi volvemos. Hola, hola, me encuentro acá desde Isla Tortuga y los quiero invitar todos los lunes a las 8 de la noche, que no te pierdas tu programa de Tour TV por las diferentes plataformas de Radio Puerta TV y su canal de YouTube. Y en el canal 62 de Cable Tica. Vámonos de Tour. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerta TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Gracias por continuar con nosotros y yo sé que usted allá en casa estaba esperando el inicio de este bloque porque nos vamos a meter ya de lleno a escudriñar ese portafolio de productos que usted puede encontrar en Sisi Cosmética Natural. Si usted es amante de todo lo que tiene que ver con cosmética, con cuidado de la piel, con cuidado no solamente de su rostro, también de su cuerpo y sobre todo también de ese concepto de lo que es mantener un equilibrio entre lo natural y la belleza. Les puedo asegurar que estos son productos de altísima calidad. Sisi Cosmética Natural certificado por el MAKE, ¿verdad? Es una empresa mi pyme desde hace ya varios años. Y pues les puedo garantizar también que doña Silvia es una amante de la investigación y constantemente se encuentra en formación, capacitación para crear estos productos de muy pero muy alta calidad y sobre todo de concentración. Nos hablaba Silvia en el segmento anterior de la creación de esta línea que prácticamente es como tu bebé, ¿verdad? Es el bebé de Sisi Cosmética Natural que es la línea que nace producto de la investigación que haces de los océanos azules. Tengo en mis manos acá la crema corporal humectante de, bueno, le pusiste gallito pinto con café. Esto me suena delicioso. Esto me suena riquísimo. Silvia, ¿qué es o cómo se compone esta línea de productos? Este producto está enfocado como para el sector turismo, ¿ves? Porque aquí ves que tiene un oso perezoso y dice pura vida por ahí. Y esta crema, bueno, todos mis productos les tengo mucho cariño, pero este Churchill está hecho, digamos, los ingredientes, su fórmula por medio de encadenamientos, los ingredientes que tiene. Los aceites que lleva esta crema están hechos por una mujer de Quepos que se hizo amiga mía, que la conocía en los procesos del make, generando alianzas, ¿verdad? Y encadenamientos. Claro, y esta exactamente de gallito pinto con café, ¿qué es lo que la compone y básicamente cuáles serían como sus propiedades, Silvia? Ok, esta crema lleva cera de abeja, lleva aceite de arroz, extracto de frijoles y aceite esencial de café. Por eso se llama gallo pinto con café. ¡Qué rico! Sí. Huele rico. No huele a gallo pinto, pero huele rico. Huele rico. Y vean qué interesante, porque definitivamente vamos a ver el concepto, ¿verdad?, para el sector turismo, algo que nos caracteriza tanto como un gallo pinto con una tacita de café, ¿verdad? Y cómo relacionamos un producto de cosmética natural y sobre todo las propiedades tan importantes que tiene, me acabas de decir, el arroz y el café. Aceite de café. ¿Verdad? Y ese aceite de café es el que te da la muchacha de Kepos. Mi amiga, sí. Ajá. Mi amiga de Kepos. De Kepos. Guau, imagínense. Vamos a tener que llegar hasta Kepos. Vamos a tener que ir a buscar este emprendimiento allá en Kepos, porque qué interesante conocer, ¿verdad?, cuál es este proceso de extraer los aceites esenciales del café. Sí, verdad. Y sobre todo en una zona poco cafetalera como Kepos, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Vamos a tener que hacer un intercambio de contactos, sí, por aquí. Ok. Este otro que tengo acá, que también es parte de esta línea, producto que nace gracias a la investigación de los océanos azules, este me encanta. Este ya la olí, ya la utilicé, de hecho, y es exquisita, así se lo digo, es una, es fenomenal. Ok. Y esta también es muy de nosotros. Esta es la crema humectante, dice, Tentación de Churchill. Tremenda tentación es, porque de verdad es, huele riquísimo, en serio, es, tiene un olor tan exquisito, Silvia, y es, o sea, se desliza tan, tan rico sobre la piel. Sí, es súper humectante, muy hidratante. Y bueno, Tentación de Churchill lleva sirope. ¿En serio? Lleva sirope. ¡Wow! Es parte del, de su formulación. ¿Quién creería, verdad, que utilizaríamos el sirope en una crema humectante? Sí. También lleva cera de abeja y lleva aceite de linaza, hecho en Costa Rica también. ¿En serio? Sí. Qué interesante. Silvia, ¿y cuáles son las propiedades del sirope dentro de esta crema humectante? En este caso sería más que todo como un, como un aroma. Ah, ok. Es, es el que te da el aroma y el color. Pero las propiedades las manejamos con el aceite de arroz, lleva aceite de coco, también hecho en Costa Rica, el aceite de linaza, que ayuda también a aclarar un poquito la piel. Y la cera de abeja, costarricense también, de unas mujeres de la costa. ¡Wow! De acá, de Cobano, Paquera, de estos lados. De Jicaral. De Jicaral. Sí. Ah, creo que los conozco, creo que son de, ellos tienen una, una cooperativa, me parece. Ellos mismas. Ah, tú decís, ya se quiere, son las que las conocí en una expopime. Interesante. Silvia, ahora hay que hablar de expopime. Hemos estado en varias expopimes, ya, ¿verdad? Dos, en dos he participado. En la del 2018. Ajá. Y en la, este año que acaba, en la que acaba de pasar. Ajá, sí, la que tuvimos en. Exacto. Ajá, exacto, la que estuvo en el centro de convenciones. Sí, es nuevo. Más de doscientos, doscientos treinta expositores. Tres días. Sí, sí, correcto. Sí. Me encantan estas dos, y creo que es parte de, tal vez ahorita podemos profundizar un poquito más, Silvia, porque toda tu materia prima es cien por ciento nacional, ¿verdad? O sea, la mayoría de ellas es cien por ciento natural y eso habla, pues, muy, pero muy bien de esos encadenamientos, ¿verdad?, que nos comentabas. Una crema que posiblemente a muchas nos va a llamar la atención, vean que se los estoy diciendo desde ya, que está casi, casi que en proceso ya de salir a la venta. Vamos a dar una privicia. Así que tienen que estar muy, pero muy atentos a las redes sociales de Sisi Cosmética Natural, porque dentro de poco tiempo, esta crema que les vamos a mostrar ya va a estar disponible para la venta. Es la crema de ácido yulorónico, famosísimo el ácido yulorónico, ¿verdad?, además de eso tiene argán y vitamina C, o sea, esto tiene que ser literalmente oro en crema, así. Bueno, el aceite de argán le dicen... Exacto. El oro. Ajá, el oro. Y este, esta crema tiene también cera de abeja, el ácido yulorónico lo hace súper hidratante, es especial para pieles maduras, especial. Ok, genial. Despuésito los 40, bueno, y si alguien quiere prevenir antes de los 40, ¿verdad?, también. Ok. Esta tiene un pH neutro y es facial y corporal. Ah, perfecto. ¿Las de Gallito Pinto son faciales y corporales o solo son corporales? Esas son corporales. Todas son corporales. Ok, perfecto. Igual que Churchill. Ah, ok, perfecto. Entonces, esta sí la podemos utilizar tanto en rostro como en cuerpo. Sí. Ok. Entonces, ya saben, esta que están viendo ahorita acá va a estar próximamente a la venta, ¿verdad? Entonces, para que estén súper atentos, de verdad, esto tiene que ser una bomba increíble de hidratación y sobre todo de propiedades, porque sabemos ya muchos, ¿verdad?, sabemos lo que es las propiedades del ácido yulorónico, del aceite de argán, del aceite de argán y de la vitamina C, ¿verdad?, o sea, antioxidante y que también ayuda mucho a lo que es prevenir el tema de arrugas. Algo muy, pero muy importante, recordemos que todos estos productos son, o sea, se pueden utilizar tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Sí. O sea, no, aquí no, no es que todo es una línea femenina, sino que, a ver, las propiedades creo que aplican para todo tipo de piel, entonces es muy importante. Sí, sí, y también tenemos una línea para hombres, una línea masculina. De hecho, yo recuerdo, yo recuerdo esa línea masculina, de hecho, cuando conocí a Silvia fue de las primeras líneas que le conocí. Sí. Teníamos por allá otro de los consentidos, este es de los consentidos de la casa, yo creo, era, es prácticamente un clásico, pero no solamente es un clásico, sino que, o sea, las propiedades que tiene son increíbles, el rosa mosqueta. El rosa mosqueta también, especial también para pieles maduras, ayuda a aclarar un poquito. Igual todas nuestras cremas tienen esa base de cera de abejas, son cremas emulsionantes, entonces va a generar siempre esa humectación, esa hidratación. Esta se puede usar de día y de noche. Ah, ok. La de ácido hialurónico, solo de noche. Ah, ok, esta sería entonces la que vimos anteriormente, ácido hialurónico, entonces es una crema de noche, ok, y esta sí la podemos utilizar tanto de día como de noche. De noche, ok, perfecto, entonces. Y se me olvidó comentarte que esta de Churchill, viene en varias, tiene varias variaciones, hay una que es Churchill, tentación de Churchill con tamarindo. Ajá, sí, tiene extracto de tamarindo. Ay, vean ustedes, qué interesante. Y también viene una que es tentación de Churchill con helado, ay, qué rico, y otra con caramelo. Ay, qué rico, eh. Y otras que no recuerdo, pero vienen varias más. Ah, bueno, para que vean qué rico. Bueno, eso cuidado que se lo pone uno y después se lo quieren comer, más bien, huele delicioso. ¿Verdad? Bueno, así que ya saben, entonces, también, ok, además de todo esto, porque es que en realidad es grande, ¿verdad?, la línea de productos que tenemos acá. Sí. Por ahí también teníamos, por ahí vi una que es para las estrías, ¿verdad?, para las mujeres embarazadas, ¿verdad? Mami, se llama Mami, es una crema especial para prevenir. Creo que está por acá, acá la tengo, vean, a la mano la tengo, ven, aquí está, tal vez la podemos ver por acá, entonces, ajá. Esa tiene centella asiática, que ayuda con la elasticidad de la piel, y manteca carité, y manteca de cacao, hecho en Costa Rica también. Ok, que aunque, a ver, tal vez el perfil de ella, ¿verdad?, es como para las mamitas, ¿verdad?, para cuando está en ese proceso, ¿verdad?, de crecimiento del estómago, ¿verdad?, pero también se puede utilizar, aunque uno no sea... Para gente que está perdiendo mucho peso, o está aumentando mucho de peso, ¿verdad? Exactamente, exactamente, entonces... Y ayuda con la elasticidad. Ok, entonces, para qué bien, por acá tenemos esta otra también, y es que son, de verdad que es increíble la cantidad de productos que podemos encontrar acá, y por ahí también teníamos lo que son bálsamos también, ¿verdad?, que la puedes usar en el cuerpo. Ajá. No tiene derivados de petróleo, derrita a 45 grados, entonces no te va a quemar, es un masaje tibio. Ajá, ok, vamos a abrirla para que la puedan ver. Se enciende por unos minutitos, que se derrita un poquito, y la apagas y ya, la puedes usar. Sí, de hecho, esta ya la he visto en acción, ¿verdad?, por decirlo así, prácticamente es como encender una vela y ponerse la esperma, digamos, por decirlo de alguna manera, ajá, pero en realidad no es esperma, sino que es la crema. Carité. Exacto, es la crema en líquido, por decirlo así, ¿verdad?, y en realidad no es caliente, porque en realidad no... Es tibiecita. Exactamente, de hecho es, es una terapia deliciosa, de verdad, esta sí, sí la he usado más, me parece que, que me parece que cuando te conocí, creo que las, las, estabas en ese proceso. De esa tenemos ahora once, once variaciones, de leche y miel, de vainilla, de chocolate, de lavanda, de menta, y otras que no recuerdo, pero son como diez, once. Ok, entonces para que vean, igual, creo que en algún momento, en alguno de los programas conversábamos que todo este tipo, digamos, de productos, muchas veces los enfocamos para, para un cuidado personal. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, vamos a hablar ahorita, de hecho, vamos a conocer no solamente la línea masculina, ¿verdad?, sino que vamos a hablar un poquito de esos aceites también esenciales que tiene Sisi Cosmética, porque, a ver, ¿por qué no utilizarlos como terapia de pareja, verdad?, ¿por qué no crear esos espacios que muchas veces por el corre-corre se nos olvida en esos espacios entre pareja? Y bueno, aquí tenemos productos naturales y, sobre todo, 100% puntarenenses, de altísima calidad, que también nos podemos hacer parte de nuestra rutina, no solamente individual, sino que también nos podemos hacer parte de un hábito, ya sea entre pareja o incluso hasta con nuestros propios hijos. Vamos a volver, luego de la pausa, ya nuestra última pausa, ¡qué rápido, Silvia! ¡qué rápido se nos va esto! Lo estamos disfrutando. ¿Verdad que sí? Sí, yo lo estoy pero gozando, se los juro, y vamos a volver a conocer un poquito más ya sobre lo que es la línea masculina, para que los chicos también conozcan, que aquí en Sisi Cosmética también tienen su rinconcito, y también vamos a conocer un poquito sobre la línea de los aceites esenciales. Ya casi volvemos, no se despeguen. Hola amigos de A Caballo, les habla Yadid Valerio, desde Rancho El Corral. Quiero invitarlos este sábado a partir de las 5 de la tarde para seguir viendo su programa Hablemos de Caballos y Más. Por Radiopuerto TV y su canal de YouTube. Los esperamos. Siga disfrutando con nosotros de este grandioso programa en donde estamos conociendo, ya así, estamos escudriñando todo el portafolio de productos que tiene Sisi Cosmética Natural. Se me quedaba este antes de entrar a la línea de los chicos, que es la crema aclaradora natural de arroz. Me imagino que esto es de las consentidas también, ¿verdad?, de los clientes. Sí, esa es una crema aclarante, también con pH neutro, que se puede usar para manchas en la cara, y también a veces cuando se hacen manchitas en la entrepierna o en los codos, es de uso nocturno. Ok, esto es para uso nocturno, igual puede utilizar cualquier tipo de piel, ¿verdad? Cualquier tipo de piel, hombres y mujeres. Ok, perfecto. Y súper importante, ¿verdad?, es que no exponerse al sol, ¿verdad? Por eso es que son nocturnos. Recordemos que todas las cremas aclaradoras llevan esa preindicación. Sí, la concha nácar. Exacto, ok, entonces, pero vean, si quieren una opción natural y de gran calidad, pues aquí tienen esta opción. Y ahora sí, a ver, para que no se me vayan a resentir los chiquillos de la casa, vamos a hablar de la línea masculina, ¿verdad?, por aquello, ¿verdad? Vamos a ver, acá tengo el desodorante en crema. Desodorante en crema. Desodorante en crema, ¿verdad?, que pues básicamente es muy similar a lo que encontramos ahorita en el comercio, ¿cierto? O sea, son los desodorantes como en barrita o algo así, pero este es como crema. Este es natural, es libre de aluminio y esas cosas. Este desodorante tiene una, puedes usarlo unas 60 veces, así pequeñito como lo ves. Ajá. Es un poquito lo que se ocupa usar. Wow. Y es de protección alta. Ajá. Para estos calores está formulado especialmente. Ajá. Lleva también aceite de romero, lavanda, lleva varios ingredientes que pues ayudan a mantener el olor, pues a que no se haga un olor fuerte. Ok, bueno, para los chicos igual, bueno, ya saben, entonces aquí en Sisi Cosmética aquí hay una opción de un desodorante natural. Este que está por acá, vamos a ver, dice que es, ah, ok, es como el aftershade, ¿verdad?, o sea, para después de hacerse la barbita, ¿verdad? Pues es un aceite, Silvia. Es un aceite, son de dos a tres gotitas después de afeitarse para evitar picores y que se encarnen los... Se encarnen los vellitos. Ajá. Ajá, ok, súper bien. E incluso para las barberías, ¿verdad? Sí. Ahorita que pues tenemos muchísimas, entonces es importante de que tal vez alguna persona que esté en casa, ¿verdad?, que guste. ¿Qué contiene este aceite, Silvia? Eso tiene aceite de coco, aceite de eucalipto, de cedro, de ciprés. Wow. Y también se puede usar como un tipo de serum. Ajá, exacto, ajá, súper bien, bueno, eh. No hay ningún problema de echarlo, usarlo en el resto del rostro. Ah, ok, bueno, imagínense, ya tienen un serum especial. Verdad, para ustedes, señores de la casa, esta es una crema corporal y facial también. Ok, entonces, acá tenemos la línea, entonces esta es la crema, ¿verdad?, que también conforma esta línea de productos para caballeros. Silvia, tal vez mientras seguimos hablando de estos productos, a ver, si yo quiero contactarte, ya sea para comprar de manera directa o incluso si tal vez tengo algún negocio, ¿verdad?, o quiero vender a... Como punto de venta. Como punto de venta, exactamente, o como te decía anteriormente, bueno, tengo mi barbería, ¿verdad?, y quiero comprar tus productos, ¿cómo hago para contactarte? Bueno, mi número de teléfono es 8726-8605. Ok. Con mucho gusto los atendemos y le damos toda la información necesaria. Repitamos el número, Silvia. 8726-8605. Ok, y vamos a ver, este es el último producto de los chicos. Este es como un bálsamo para barbas. Ok. Ese también lleva cera de abejas, aceite de coco, varios aceites que ayudan a humectar la barba y a moldearla. Parecido al... Ah, ok, este es ya para echarla en el vellito, ¿verdad? Para moldear. Ok. Ok. Naturalmente. Ah, ok. Es como la cerita para el cabello, pero para las barbas. Ah, ok, para aire mantenimiento. Si no solo te la va a moldear, sino que la va a nutrir también. Ah, es súper bien. Y que el vello sea un poquito más grueso y así. Ah, ok, vean qué interesante, qué bonito. Bueno, para que vean, para que después no digan que no los chineamos también. Bien, les dije que aquí en Sisi Cosmética Natural tienen también su propio espacio, tienen su línea especial. Y bueno, nos vamos a venir a los aceites esenciales que veníamos conversando de esto, ¿verdad? Este nos comentabas, ¿verdad? Que es un aceite, pues es un aceite puro, ¿verdad? Un aceite esencial. Puedes olerlo. Ajá, ok, ya lo vamos a oler por acá. Este es el de Ilan Ilan. Ilan Ilan. Hay mucha gente que lo usa, que le gusta mucho ese aroma y es un aroma dulce. Ajá. Y sirve mucho para pieles grasas. Ah, ok. Y también sirve para poner los difusores, tres, cuatro gotitas para relajar, para disfrutar el aroma. Exacto. Ok, y ok, aparte de eso, importante me decías que los aceites esenciales no se pueden usar puros directamente en la piel, ¿verdad? Tienen que ser probados. Bueno, exacto, pueden ser por un transmisor, bueno, no se llama transmisor. Aceite, aceite de transportador. Exacto, los transportadores, exacto. Un aceite de transportador o incluso usarlos en los difusores, que pues están muy de moda, ¿verdad? El tema de los difusores. Ok, otro detallito del aceite esencial de Ilan Ilan que me contaban, que era también... Afrodisíaco. Ok, así que ahí va el tip. Sí, huele muy rico. Sí. Huele muy, muy rico en realidad. Bueno, así que ya saben, entonces, ve, ya que hablábamos de terapias en pareja, aquí ya saben, aquí tienen este. Y este otro que está acá, que me encanta y creo que va a ser súper importante para todos allá en casa, las que tienen tal vez sus negocios, me parece, de masajes. Entonces, todo lo que son faciales, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Igual en casa, como seguimos hablando, creo que es importante tenerlos para diferentes momentos, creo, del día. Creo que nos lo merecemos, un masajito relajante. Estos son aceites corporales, ¿verdad? Aceites seron corporales. Este, digamos, es de lavanda, es relajante. Y todos tienen colágeno también. Ay, súper bien. Bueno, ya saben, entonces, aquí está. Y vean, esto es solamente una pequeñísima parte de los 120 productos que componen el portafolio, ¿verdad?, de la familia Sisi Cosmética Natural. Se nos va acabando el tiempo. Uno no quisiera que se acaben, en realidad. Uno quisiera seguir aquí conociendo todos estos productos. Y de verdad que usted se puede venir a dar la vuelta acá, aquí está el punto de venta, en el Boulevard Gastronómico, acá en el, perdón, en la Casa de la Cultura. Para que usted venga y disfrute de cada uno de estos productos, su aroma, su textura. Pero no nos vamos a ir, ¿verdad?, sin contarles que también estos productos, no solamente los pueden conseguir por medio de la línea telefónica y de las redes sociales, que no hemos dado las redes sociales, Silvia, sino que también lo pueden conseguir por una plataforma digital en la que estás inscrita, ¿verdad? Yo estoy en una plataforma que fue financiada por unas mujeres, una plataforma de comercio electrónico, donde estamos 54 mujeres emprendedoras del país. ¡Wow! 54. Y pueden adquirir los productos de Sisi ahí también. ¿Cómo se llama la plataforma, Silvia? Hecho por Mujeres CR. Ok, entonces ya saben, se van a la plataforma Hecho por Mujeres CR y así, de cualquier parte del país que usted pues quiera hacerlo, quiera comprarlo de forma directa por medio de la página, ¿verdad? Sí. Lo pueden hacer con toda la confianza. Lo pueden comprar con tarjeta, con todo, hay pasarela de pago y todo. Ok, entonces bueno, ya saben. Pero también, si no, lo quieren hacer ahí, lo quieren trabajar de manera directa con Silvia, bueno, ya saben, tienen el punto de venta acá, en el paseo gastronómico, o si no, teléfono, Silvia, otra vez. 87.26, 86.05 y también hacemos envíos. Ok. Le damos tarifa PYME con correos de Costa Rica, entonces es un precio más cómodo. Ok. A la GAN es de 2.500 colones, yo lo veo bien. Sí, exactamente. Y si no, también nos buscan por las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales, Silvia? En Instagram, sí, sí, cosmética, sí, sí, guión, bajo, cosmética natural. En Facebook es, sí, sí, cosmética natural. Ok. Así que ya saben, ya saben, cordialmente, invitados, no solamente para que pasen, no, vayan, le dan like a la página y dese el gusto, así, dese el placer, de verdad, de venir por acá al paseo, perdón, al bulevar gastronómico y se vienen al puesto de sí, 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 cosmética natural. Vean, no se van a perder. Primero, porque está en el centro de todos, así de sencillo, está en el centro de todos. Exacto, sí, frente a la puerta de entrada de la Casa de la Cultura y no se van a perder porque tiene un aroma delicioso que invita no solo a entrar, sino a quedarse dentro del local. Silvia, de verdad que ha sido un enorme placer para mí, de verdad que tenía ya dentro, dentro de mi cartera de invitados, tenía pendiente traer a Silvia. De verdad que sos una mujer a la que admiro muchísimo, tal vez, no soy mucho de expresar, de estar llamando mucho a la gente en realidad, pero de verdad, creo que las veces, las oportunidades que he tenido, creo que te lo he dicho, sos una mujer a la cual admiro mucho. Sos una mujer, de verdad que sos un ejemplo, Silvia, es increíble, de verdad, a veces uno trabaja y trabaja en silencio y no se imagina esa huella, ese impacto que genera tu trabajo, que lo haces, porque es tu pasión, porque es tu negocio, pero uno no dimensiona el impacto que este trabajo está haciendo en otras mujeres. Y créeme que yo sin conocer mucho más a fondo de Silvia, en Patricia por lo menos te puedo decir que tenés una huella muy grande, que sos un ejemplo muy grande para mí, de verdad, yo deseara, te lo juro, deseara ser un poquito así, de lo disciplinada que sos, de tantas cosas positivas que tenés, y de verdad que yo me enorgullezco muchísimo de decir que Silvia Sinfonte es parte de todos los emprendimientos de mujeres de aquí de Punta Arenas, de verdad que sos un orgullo para todas las mujeres de acá de Punta Arenas, y yo las invito para que conozcan la historia de Silvia y sigamos los pasos de Silvia, de verdad, muchísimas gracias Silvia por ser parte de la familia de Distrito Emprendedor. Gracias a vos por la oportunidad, muchas gracias. Y sigan las páginas, sigan las redes sociales de Sisi Conmética Natural, porque de verdad que se van a enamorar de todos los productos que desarrolla así, esta señora que está acá con nosotros los desarrolla todos y cada uno de los productos que usted puede llevar hasta su casa o hasta su negocio. De verdad que nosotros nos la hemos pasado muy pero muy bien acá, desde el punto de venta de Sisi Conmética Natural acá en el Boulevard Gastronómico, esperamos que usted también haya disfrutado de esta hora de Distrito Emprendedor, donde conocimos la historia de una gran mujer de nuestra comunidad. Nos despedimos, así, nos despedimos de este programa, no sin antes extenderles la invitación para que el próximo viernes nos volvamos a encontrar una vez más por las plataformas de Facebook de Radio Puerto TV y Distrito Emprendedor. Y recuerda que los martes tenemos la cita fija por Canal 8 y Canal 15 de Cabletica, así como por el Canal 62 de Next TV en todo el territorio nacional, y también puede hacerlo ya desde las plataformas de Cabletica Go. Así que nos vemos y los esperamos la próxima semana con una historia más de nuestros emprendedores exactos, esos que todos los días salen a luchar por sus sueños. Nos vemos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor. ¡Gracias!